Ella misma estaba, los dos estamos mirando la misma nota a la vez. Y es esta, mirá. Dicen que el primer ministro de Gran Bretaña hace un ayuno semanal de 36 horas. Es buena esa práctica. De ayuno hemos escuchado mucho. 12 horas, 14 horas, 16 horas. Ahora 36 horas. ¿Cómo estás Nadia? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué es esto? ¿Cómo 30? Este es un día y medio sin comer absolutamente nada, solamente tomando agua. Líquido, sí, sin fusiones, nada, azucarado. Nada, no, tal cual. ¿Café o té sin azúcar? Sí, es un ayuno. Lo que pasa es que acá no se entiende bien si es una práctica religiosa, o sea, como que no está bien implementada porque es como que habla más de un atracón y después compensa con las 36 horas de ayuno. Pero si vos leés, hay mucha nota del ayuno de 36 horas. Sí, sí, porque se habla también de la autofagia, que es como la renovación celular. Entonces, no es que sea para cualquiera. Igual hay un protocolo para seguir un ayuno intermitente. Entonces, digo, tiene que estar supervisado. No puede ser para cualquier persona. Hay gente que lo puede hacer. El más estudiado o el que tiene un poco más de evidencia científica, pero que igual hay varias contradicciones en lo que dicen, es el de 16-8, que se ayuna durante 16 horas y se come. O sea, que habla más del periodo que uno come y el periodo que uno ayuna. O sea, como que tiene más que ver con eso, el ayuno intermitente. Vos haces, ¿no? O haces o hiciste. Vos, Rubén, también. Más allá de estar locos. ¿Sirve para algo? El ayuno intermitente. Lo que pasa es que a nosotros, como nutricionistas, nos consultan mucho por el descenso de peso. Entonces, si bien tiene que ver con la parte religiosa, con un tema del descanso y el reposo digestivo, como que tiene beneficios, pero no está totalmente relacionado al descenso de peso. En la vida, yo escuché, tenés que hacer las cuatro comidas diarias. Y lo que pasa es que tampoco es necesario que cada dos horas estemos comiendo. Entonces, como que también se implementó esto de que la gente come mucho por ansiedad. Entonces, ay, cuando tengo hambre, ¿qué como? Entonces, bueno, ahí a la colación a media mañana, como que se mantuvo mucho eso, por la gente que suele querer comer todo el tiempo. Entonces, como el tapar esa ansiedad, a veces es, bueno, hacer una colación. Y no es esa la manera de tapar la ansiedad. Cuando uno está con ansiedad, lo peor que puede hacer es comer, porque no hay alimento que tape esa ansiedad. Pero vos recién dijiste que no está necesariamente relacionado con el descenso de peso y en realidad es por la consulta que más se hace. ¿Qué es lo que tiene que...? O sea, ¿qué tenés que adicionar para descender de peso haciendo el ayuno intermitente? Que el periodo donde uno come, ya sean las ocho horas, sea una alimentación saludable, balanceada, equilibrada, que yo cubra todos los nutrientes. Que ahí a veces se dificulta, porque en realidad hay una comida con ocho horas que yo voy a sacar, no tengo cuatro comidas. Pero no, no, esta vez que quedé muy bien, ahora me siento bien. A ver, a ver, los que me conocen de antes saben que yo pesaba 25 kilos más que ahora y lo que yo hago es, fui a una nutricionista, tengo una dieta, no dejé de comer nada de lo que me gustaba, pero ordenado, y sí durante la semana, sobre todo, una dieta mucho más... ¿Pero hacías ayuno aparte? No, y después le fui sumando porque por mis horarios laborales me venía bien y le sumé el ayuno. Y la verdad que yo estoy contentísimo, me siento 10 mil veces mejor que cuando... ¿Ayuno de cuántas horas? Suponete que ceno a las 10 de la noche, sobre todo ahora con los horarios nuevos del programa, ceno a las 10 de la noche, y no, y ahora hasta la una y media de la tarde, por ejemplo, tomo café o té. ¿Sin azúcar? Siempre. No, yo dejé, eso es una cuestión, yo dejé el azúcar en las infusiones, lo dejé hace 10 años. Y hace 3 o 4 años tampoco usó leche en las infusiones, café solo. Sin sacarina, yo le digo... No, no, eso no, olvídate, nunca es dulcorante, no me gustó nunca. Claro, o sea, una mejora en cuanto a los hábitos también, o sea, a la tarde mejora en... Yo me siento mejor, sí. Es que no es para todo el mundo, porque no todo el mundo, hay gente que le empieza a doler la cabeza si no se levanta y desayuna, entonces hay gente que no desayuna y come su primera comida realmente a las 12 o 1 del mediodía. Entonces, en esas personas se puede llegar a planificar y a sostener. Recién hablabas de la renovación celular, ¿qué beneficios para el cuerpo trae no comer por 12 horas o 16 horas? ¿Qué se genera en el cuerpo en ese momento? Sí, por eso digo, hay evidencia científica, pero tampoco es que se lo estudió a lo largo del tiempo, o sea, no es que se hizo un grupo durante personas que ayunaban y se lo estudió, o sea, es como que se relaciona a que hay una renovación celular, hablan de la longevidad, pero no es que hay una evidencia científica que diga que ayunando 36 horas voy a sostener eso, porque también aparece un montón de factores que tienen que ver con el estrés, que aparece como esa irritabilidad por no comer, entonces digo, si yo voy a ayunar 36 horas, me voy a restringir y después voy a tener un atracón, digo, no sirve de nada. Pero salí de las 36 horas, que para mí es una cosa demasiado extrema, pero viste que hay toda una tabla que te dice que si ayunás 10 horas pasa esto, si ayunás 12 pasa esto, si a partir de las 12 o las 14 el cuerpo empieza... A metabolizar, sí, diferente. A metabolizar, a comer sus propias células. Sí, porque empieza a haber como una compensación, o sea, como que el metabolismo se empieza a activar diferente, entonces primero uno cuando come y tiene alimento disponible, tiene como glucógeno hepático, o sea, las reservas de glucógeno llenas, entonces lo que primero el cuerpo utiliza como combustible, ya sea el cerebro, porque voy a entrenar, es como ese combustible que viene del glucógeno hepático. Una vez que se agota, es como que empieza a aparecer todo ese metabolismo de que empiezan a movilizarse las grasas, o sea, empieza a ser como un... O sea, hablamos más de una cetosis, entonces como que en el cuerpo... Lo que pasa es que esto se tiene que sostener, no es que un día hago ayuno y al otro día no. O sea, es como que el ayuno intermitente es como un estilo para sostenerlo a largo plazo. ¿Y durante cuánto? No, en realidad se puede sostener gente que lo maneja de por vida, y la idea es sostenerlo no por un periodo, o sea, es como que si yo... O sea, lo bueno a veces nosotros como nutricionistas decimos es que está bueno como un periodo de descanso y no el picoteo constante porque aumenta mucho el azúcar en sangre, y el aumento de azúcar en sangre constante, o sea, la glucemia, hace como unos picos que aumenta también la insulina, que la insulina es como la hormona que termina generando depósitos de grasa. Entonces, cuanto yo menos picoteo tengo, voy a tener como más sostenidos los periodos de la glucemia, o sea, lo que es el azúcar en sangre. Y el beneficio del ayuno intermitente es que si yo como temprano, ya sean las 8, o sea, como que lo ideal sería cenar temprano cerca de las 8 de la mañana y hacer como el ayuno durante el reposo que yo estoy descansando, que estoy durmiendo, donde no estoy con actividades que me demandan energía. Parece terrible, pero la verdad que la mayor parte del ayuno está durmiendo. Sí. ¿Y sí? Y hasta la 1 del mediodía quizás no, porque en realidad es... Yo no sé si lo puedo. Hay gente que lo hace durante el día, creo que no podría, pero durante la noche. Yo me acuesto, vamos a poner 10 de la noche, 11 de la noche. Yo particularmente me levanto a las 3 y media de la mañana. Sí. ¿Y ahí qué te tomas? ¿Un café? No, no tomo nada, pero yo no tengo ni tiempo, no tomo nada, pero pará. Y entonces haces cierto. Sí, sí, pero pará, contá las horas. Yo a las 5 de la mañana estoy famélico, me pones un asado de tira ahora, ¿sabés qué? Adelante. Claro, es que ese es el tema, que no es para todo el mundo, porque hay gente que no desayuna y empieza con dolor de cabeza, o sea, son las 10 de la mañana y se levantó a las 7 y no puede estar sin comer. Pero el desayuno también tiene que ver con un hábito. 14 o 16 horas, son muchas horas, no es la mayor parte durmiendo. Sí, pero estás trabajando, te estás moviendo. Yo reconozco que a mí el café me gusta mucho, entonces para mí es un placer tomar un café. Para mí, yo el café no es algo que me apasiona, pero igual a mí me gustan con azúcar las cosas, entonces no sirve. Ahí cortas el ayuno, claro. Lo que pasa es que a nosotros nos consultan mucho en el consultorio, o sea, esto de, bueno, a ver, yo hago naturalmente un ayuno, me di cuenta que hago ayuno intermitente porque no desayuno, o sea, entonces te dicen hago la primera comida a las 12, pero cuando comen a las 12 del mediodía, quizás no desayunan, van directo al almuerzo y llegan con hambre al mediodía bien y a la tarde con hambre. Entonces a la tarde es como el periodo donde se desencadena más el hambre, más la ansiedad y por haber salteado las primeras comidas del día, pasa que ahí empiezan a picotear. Entonces no a todo el mundo le resulta, porque si yo voy a ayunar, porque no tengo apetito, pero cuando realmente almuerzo y empiezo a tener hambre, el cuerpo me lo termina cobrando porque pasé periodos de ayuno, es como que tampoco es un beneficio. Entonces cada uno se tiene que empezar a detectar, obviamente con un profesional de la salud que lo guíe, pero empezar a ver qué es bueno para cada uno. Vos decís cada persona, a ver, a partir de qué edad se puede hacer, porque ¿qué es lo que pasa? En TikTok hoy están también muchos adolescentes y estos challenges o también estas tendencias de nutrición, claro, las quieren imitar. A partir de qué edad se puede hacer, un adolescente puede hacer ayuno intermitente. Lo que pasa es que tenemos que estar muy atentos a lo que es un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces empiezan quizás con ciertas restricciones de no comer en cierto horario y tenemos que detectar también como padres qué hay detrás de todas esas conductas. Y como profesionales de la salud, o sea, no podemos implementar en adolescentes si vemos que tienen una mala relación con la comida. O sea, como que primero hay que detectar eso, o sea, cómo es la relación de la comida de esa persona que va a empezar a hacerlo. Embarazo, lactancia, personas con diabetes, donde no tienen muy regulado lo que serían las glucemias. O sea, como que todo eso tiene que tener un control, no es para todo el mundo. Entonces digo, como que hay que tener mucho cuidado con los adolescentes. Entonces hay, o sea, nuestro país después de Japón estamos segundo a nivel mundial con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces hay que estar muy atentos en los adolescentes, que es donde se suele desencadenar, y más chicos también. Yo te consulto desde pura y exclusivamente tu lado de nutricionista. Vos me decís, va una persona, voy yo a verte. Dentro de todo tu plan de trabajo, ¿está el ayuno intermitente? No como ayuno intermitente en sí, sino como cenar temprano, tener un reposo digestivo, o sea, como cenar dos horas antes de irme a dormir y tratar como de mantener 12 horas por lo menos de ayuno. Que también eso ayuda mucho al picoteo nocturno. Sí, a los análisis también. Pero va a mejorar un montón esto del pico, los picos de azúcar en sangre. Si yo ceno a las 8 y desayuno a las 8 de la mañana, ya tengo 12 horas. O sea, como que eso sí es fácil. El 16 horas, bueno, depende mucho de eso, de la persona que le gusta mucho desayunar, que no puede llegar a las 12 del mediodía sin comer nada. Entonces, como que también eso se va ajustando. Pero la realidad es que pasa mucho, que terminan de cenar y ahí empieza como el que es dulcero y le gusta el picoteo. Sí, sí, lo mental. Que aparte pasa en ese horario, o sea, hormonalmente el cuerpo tiende a pedirte azúcar, harina, última hora del día, que está muy relacionado al cansancio. O sea, si uno se levantó a las 6 de la mañana, ¿cómo llega a las 11 de la noche? O sea, cansado. En ese momento, en vez de picotear, me tengo que preguntar qué me está pasando. O sea, como que necesito ir a dormir. No tengo que seguir buscando a ver qué picoteo en la alacena. ¿Qué pasa con el ayuno intermitente y el deporte? En mi caso, me encanta correr en ayuno porque siento la energía mucho más estable. Por eso empecé a hacer ayuno, porque el cambio energético lo sentí mucho. O sea, se habla de esto que se movilizan las grasas, entonces al no tener glucógeno disponible, empieza como a utilizarse lo que serían las grasas en el cuerpo. La realidad es que también hay mucha contradicción en todo lo que es evidencia científica. Muchos dicen que baja el rendimiento y no es lo mismo hacer yoga o hacer una caminata o hacer un entrenamiento que quizás depende del entrenamiento de la persona, pero yo tengo pacientes muy entrenados que quizás salen a hacer 10 kilómetros sin desayunar, pero porque tienen otro, o sea, son maratonistas, o sea, tienen otro rendimiento, pero no es para cualquiera. Una persona que recién se inicia o hace deporte de forma muy liviana y sale a correr 10 kilómetros sin desayunar, tiene un riesgo. Y ahí también la misma persona se empieza a dar cuenta de que no rinde bien, de que está cansado, mareado, o sea, le puede bajar el azúcar en sangre, la presión. La lógica indicaría lo contrario. Y la lógica, por eso digo, hay como un sentido común a veces que decimos, bueno, dentro de lo que es ser profesional de la salud es, bueno, ver qué se adapta a cada uno y siempre teniendo en cuenta el sentido común y la evidencia científica, o sea, como que tampoco hay todo a favor de ir a hacer actividad física en ayunas, o sea, con mucha demanda energética en un entrenamiento, no sé, como ahora que está haciendo, uno se levanta quizás a entrenar a las 8 de la mañana y hace temperaturas extremas ya a las 8 de la mañana, entonces digo, como que también tu rendimiento va a bajar más si no desayunas, o sea, como que también hay un montón de cosas que pueden no favorecer. ¿Y qué relación tiene el ayuno con la ansiedad? ¿Baja la ansiedad? Baja esto de que no hay tanto aumento de azúcar en sangre, o sea, de estar las glucemias más reguladas, hace que uno no esté como con tanta necesidad de querer picotear, entonces también eso hace, el ayuno sea como que regula un poco esto que decimos de querer comer todo el tiempo. El equilibrar alimentos saludables, o sea, el yo incorporar, no sé, más frutas, más verduras, más fibras, hace que también tenga más regulado el azúcar en sangre, entonces el cuerpo me va a pedir menos comida chatarra, o sea, cuando yo estoy muy acostumbrado a todo lo que es procesado, que tiene mucho azúcar, mucha grasa, son cosas muy adictivas, entonces cuando me dicen, ¿cuántas galletitas puedo comer? ¿no? Porque estas me encantan, ¿puedo comer tres? La realidad es que son alimentos tan adictivos, como a veces decimos las drogas, o sea, el que fuma, el que tiene que dejar de fumar, el que, o sea, tiene que hacer un tratamiento, bueno, hay un montón de alimentos adictivos que generan todo ese círculo vicioso de que no podemos parar, entonces, preferible no tenerlos, ¿no? Entonces, me como tres y paro, no lo consumas. Sobre ese punto, yo recuerdo, cuando era más chica, fui a consultar varias nutricionistas y en los planes nutricionales me decían, por ejemplo, no sé, comes tres frutiras, o te decían, comes tres biscuits, tres baby biscuits, comes tres oreos. Eso, cambió el paradigma a los años, digo, entre ustedes los especialistas de nutrición, ¿cómo fueron mejorando o optimizando esas opciones que uno se da cuenta que en realidad no funcionan? Exacto, dándose cuenta de que tres vainillas no llena, de que es harina refinada, de que me aumenta el azúcar en sangre, ¿por qué no llena? Porque todo lo que tiene harina refinada y blanca pasa sangre de forma directa, o sea, no está mucho tiempo en el estómago, entonces, yo lo tengo que tener en ese momento, entonces, me hace un pico de azúcar en sangre, me baja de vuelta la glucosa, porque ahí actúa la insulina, que tiene que bajarme ese azúcar, y ahí es como que se genera todo ese proceso de que tengo ganas de comer de vuelta. Entonces, cuando yo como algo con fibra integral, está más tiempo en mi estómago, hace que pase a sangre de forma más lenta, lo tengo disponible para ir a entrenar, para hacer actividad física, para pensar, entonces, digo, como que todo lo que tiene fibra está más tiempo en el estómago y pasa de forma lenta a sangre, entonces, yo lo voy a tener disponible para combustionar y quemar. Entonces, por eso se cambió el paradigma de, bueno, no demos galletitas con contenido de azúcar y grasa, por más que dentro de este tipo de marcas a veces tienen integrales, tienen mucho azúcar, son súper adictivas igual. Vos me conocés hace mucho, yo era un caso difícil, porque no solo me gusta comer, sino que además me gusta cocinar. Bueno, pero es algo a favor el cocinar. No se abre nunca un paquete de galletitas, nunca lo abro. Sí, porque... No hay que abrirlo directamente. No hay que tocarlo, cuando uno a veces tiene... La otra, la otra, te tiene que gustar la fruta, las frutas les gustan a todos, tenés que tener la fruta que más te guste de las que siempre... Yo sé que es caro, que es una complicación, pero ese es otro secreto, a la noche yo nunca termino de cenar sin comer fruta, como fruta después de toda la cena. Por esto que dice ella, porque si no al rato te empieza a agarrar las ganas de vuelta... Ahora, perdóname... El que es dulcero, por más que esté la fruta... Ustedes tienen mucha voluntad, yo como fruta y después... Quieres el chocolate, claro. Te comes un durazno, hay unos duraznos espectaculares. Y ahora estoy con los pelones que tengo, que son espectaculares. Probado el chocolate 70%, probado el chocolate. Sí, no es que tengan menos calorías, porque tienen más grasa. Tienen más grasa, entonces se baja el azúcar, se les sube la grasa. Son inviables. Yo, me decís galletitas, la que quieras. Mirá que yo no tenía, ya tenía, digo, cero, soy un caso de laboratorio, cero voluntad tenía. No, pero también tiene que ver con el equilibrio, o sea, cómo uno se da cuenta. O sea, el que sabe que come una galletita y se le desencadena toda una situación de querer comerse el paquete, es donde decís, bueno, no comas la galletita. O sea, uno mismo se da cuenta que frente a ese alimento no tiene control. Yo ya tengo claro que voy al paquete. Si uno tiene ganas de comerse el paquete, está perfecto disfrutarlo, pero no culparse después. Yo hace muchos años que no tomo vino durante la cena, pero sí durante los fines de semana. Para mí, una copa de vino es lo que para vos es la galletita. Y es lo mismo, y tenés que restringirlo. ¿Qué le vas a decir? Este sector es como, vamos a tener que educar. Pero lo que pasa es que el alimento es parte del disfrute también. Entonces, como que también está bueno poder elegir lo que uno disfruta. Pero si todo el tiempo me tengo que dar placer con la comida, ahí es donde está mal mi relación con el alimento. O sea, yo tengo otras cosas para darme placer, no sé. Un montón de cosas, digo, pero que no sea canalizado. Lo que pasa es que esto se aprende en la infancia. Entonces, a veces es cuando, bueno, a ver, cuando tengo hambre, picoteo cualquier cosa. O sea, como también estar atento a los que tienen hijos, ¿sí? No es como, lo único que come es galletita. Y le estamos generando ese hábito de que realmente coma galletita. Estamos como contaminando las papilas gustativas con sabores explosivos. El chico que va a comer comida rápida va a comer una papa frita, que no hace falta ni ponerle sal y ya le explota en la boca todo lo que es el exceso de sodio, de grasa. Entonces, ¿cómo va a comer? Una lechuga, un tomate, si está acostumbrado a eso. ¿Sabés la conducta de entrar a un de los conocidos y pedir una ensalada en lugar de la hamburguesa? No, no he olvidado eso. No, preferí ir a un lugar a comer comida real, a un restaurante y tranquilamente hay alternativas. No, gracias por invitarme. Igual toda esta información la pueden encontrar en el Instagram, en Servicios Saludables, así que ahí... Ah, esos Servicios Saludables, pues ya te estuvo buscando el servicio.